Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro video. En esta oportunidad vamos a subir aplicativo a Play Store para que nos revisen y se ha subido de forma rápida y segura. Bien, hemos desarrollado la aplicación en lo que vendría a ser Android Studio. Ustedes lo pueden desarrollar en cualquier servidor. Ingresamos a Play Console, escribimos la palabra Play Console y ingresamos a esta página. Ok, si tú no tienes tu cuenta de desarrollador, te dejo el enlace en la esquina para que tú puedas ver cómo se crea tu cuenta de desarrollador para que tú puedas subir aplicativos a Play Store. Revisa nuestro video y puedes regresar nuevamente a esta parte del video. Bien, se está cargando nuestra cuenta de desarrollador de Google Play Console. Aquí están todas las aplicaciones que tenemos almacenadas en nuestra cuenta. En esta oportunidad vamos a crear una nueva aplicación. Vamos a subirla como debe ser. Vamos aquí a la parte de crear app. Ahora vamos a crear un nombre que sea diferente. También un nombre que sea como marketing de SEO para que lo puedan buscar de forma rápida y pueda aparecer en el primer buscador. Clic en aplicación. Clic en gratis. Ahora aceptamos todas las declaraciones de Google Play. Clic en crear. Esperamos un momento y ahora vamos a llenar todas las configuraciones del panel. Estamos en la ventana principal del panel. Vamos a la parte de configura la app. Desglosamos. Y vamos a la política de privacidad. Aquí vamos. Les dejo en la descripción del video un enlace para que ustedes puedan ingresar a esta página. Simplemente ustedes ponen el nombre de su dominio, de su marca. Clic en Next. Y ahora van a copiar hasta ese sector. Clic derecho copiar o Control V. Control C. Copiar. Control C, Control V. Con esa combinación nos vamos a pegar. Vamos a ir hacia el blogger. Vamos a crear una nueva página. En esa página vamos a escribir en el título, términos y condiciones de políticas y privacidad de radio. Puedes poner el nombre de tu radio, pero siempre en cuando sea esta forma de título. Ahora vamos a pegar, Control V, el texto que hemos copiado. Gracias a la plataforma de la página que nos ha botado. Entonces vamos a publicar ahora, confirmar. Clic en el ojo. Vamos a ver la previsualización, cómo se ve. Y este es el enlace que nos importa bastante. Y tiene que estar bien visible. O sea, publicado. No tiene que aparecer en rojo. A veces suele que te rechazan. El blogger mismo te rechaza, pero siempre tiene que estar en activo. Vamos a guardar. Ahora sí, vamos a guardar. Y nuevamente podemos tal vez verificar. Porque esta política de privacidad es muy importante. Muy importante para que puedan aprobarte tu publicación del aplicativo en la Play Store. Verificamos si está funcionando. Está funcionando. Listo. Ahora sí, cerramos la página. Ya no vamos a hacer la uso. Hemos guardado. Ahora vamos a retroceder al panel. Bajamos a la parte de abajo. Vamos a accesos al app. Todas las funcionalidades se encuentran disponibles sin acceso especial. Ahí marcamos. Ahora retrocedemos nuevamente. Clic en anuncios. Anuncios. Tu app contiene anuncios. Obviamente sí, mi app contiene anuncios. Aunque no contenga anuncios, ponle en sí. Clasificación de contenido. Vamos a responder el cuestionario. Aquí vamos a insertar nuestro correo electrónico. Vendría a ser en este caso correo electrónico Gmail. Ponemos nuestro correo. Y en la categoría el resto de tipos de app. Ahora la descarga. La descarga contiene algún tipo de contenido relevante. Calificación, por ejemplo. Las cuestiones que menciona. No. Ponemos ahí uso compartido de contenido de usuario. Si, en este caso, si se comparten mediante mensajes. El contenido es compartido en esta parte. Lo ponemos desde aquí. No. A todas las opciones vamos a poner no. Si gustas lo lees detenidamente. Pero en este caso vamos a poner no, no, no y no. Ahora, seguidamente no. Todo esto rellenamos en el casillero no. Vamos a guardar y vamos a ir al siguiente. Enviar el cuestionario. Ya está enviado el cuestionario. Vamos a regresar al panel. Vamos a público objetivo. En el público objetivo son mayores a 18 años. Debido a que nuestra app está dirigida a las personas que escuchan música. Es posible que tu ficha de Play Store contenga anuncios relevantes. No. Dije no. Guardar. Ahora sí. Regresamos al panel nuevamente. Y continuamos llenando las demás. App de noticias. No es de noticias. Regresamos al panel. Las app de rastreo de contacto de estado de COVID. Mi app no es una app de rastreo de contactos o de estado de COVID-19. Entonces, no. Aceptar. Regresamos al panel. Seguridad de los datos. Esta es la parte más importante también para rellenar. Vamos a ir al siguiente. Tu app recopila o comparte alguno de los tipos de datos que se requieren en los usuarios. Sí. Todos los datos de los usuarios que recopila tu app no se encriptan en tránsito. Sí. Pones a disposición que los usuarios es un método para que puedan borrar los datos. No. Y aquí en seguridad de datos es muy importante que nosotros pongamos por ejemplo lo que vendría hacer la ubicación en ubicación aproximada. De esta forma la información personal también el nombre porque ahí en nuestra app se escribe el nombre mediante los mensajes de texto. Información financiera no. No se comparte nada de información financiera. En salud fines tampoco. En mensajes sí. Se utilizan los SMS. Y en fotos y videos también se muestran fotos y videos en la app. En los archivos de audio se usan archivos de música, otros archivos de audio. Archivos y documentos. Archivos y documentos no se usa. Calendario tampoco. Vamos a la siguiente que vendría a ser información de la app en registro de fallas. Marcamos ese casillero y diagnóstico. A veces lo puedes dejar también de esta forma. Dispositivo de uso. También marcamos. Ahora vamos al siguiente. Y aquí es la parte más importante donde vamos a comenzar el nombre. Por ejemplo estos datos se recopilan. Se comparten o ambas. En este caso son recopilados. En este caso son recopilados. Marcamos el casillero. Estos datos se procesan de forma efímera. Ahora sí. En la parte de abajo también marcamos sí. La recopilación de datos es necesaria para los usuarios no pueden desactivar esta opción. Funciones, la app, estadísticas, comunicaciones del desarrollador, publicidad o marketing. Marcamos. Marcamos. Ahora sí guardamos. Y hacemos el mismo paso para todas las opciones que hemos habilitado anteriormente. Vamos a ir a comenzar y realizamos todos los pasos que hemos desarrollado anteriormente. Es el mismo proceso. Las cuatro opciones palomeamos. Así de esta forma. SMS recopilados. Sí. El primer casillero. Y los cuatro restantes. Guardar. Ahora terminado todos los pasos. Ponemos en enviar. Regresamos al panel. Aquí vamos a ir a apps gubernamentales. Obviamente esta app no pertenece a ningún tipo de gobierno. Es desarrollado por él. Yo tampoco. Clic en no. Si pones sí. Puedes elegir las opciones. Pero en este caso es no. Guardar. Ahora regresamos nuevamente al panel. Como ves ahora. Se han terminado toda esta sección de la primera parte. Vamos a la segunda parte. Configuración de la tienda. Que es una aplicación. Elegimos la categoría es música y audio. La dirección de correo electrónico. Podemos poner aquí nuevamente correo electrónico. Y también el sitio web. Les recomiendo que el sitio web lo pongan cuando tenga dominio. Si tu sitio web no tiene dominio. Déjalo ahí tal y como está. Porque puede ser que. La aplicación de Play Store. En la revisión. Te reboten. Que no es permitido. Entonces. Recomendable. Pon una página web. Que tenga dominio. De preferencia. Ok. Listo. Ahora si. Guardamos. Borramos en esta parte de la página. No lo ponemos nada. Ahora si. No tiene la opción de poner atrás. Simplemente ponemos atrás. Aquí vamos a poner. Como no tiene. Para regresar atrás. Vamos a panel. Hacemos clic en panel. Ahora bajamos abajo. Y en la configuración de la ficha Play Store. Ponemos ahí. Como ven. Aparece el nombre. La descripción breve. Puede ser. Radio tal tal tal. Es solamente una oración. Una oración simple. Podemos poner. Radio juvenil. Que toque la música variada. Radio. Radio. 91.3 FM. Las tiene todas. Y ahí queda. ¿No? En la descripción completa. Vamos a. Describir. Todo. Lo general. ¿No? Por ejemplo. Tenemos ahí. 4.000 caracteres. Para poder. Rellenar. Toda la descripción completa. Aquí. Tú puedes incluir. Las palabras claves. De SEO. Para que tú. Tu aplicativo. Suba. A la primera búsqueda. Cuando. Cuando tus usuarios. Te busquen. Sea. Este. El que aparezca primero. Ahora en los gráficos. Lo que vendría a ser. El icono de la app. Viene a ser. El icono. Que va a aparecer. En la búsqueda. De Play Store. Como ves aquí. Tiene dimensiones. Para que puedas. Desarrollarlo. En diferentes. Plataformas. ¿No? Por ejemplo. En este caso. En Photoshop. Abrimos. Podemos abrir. Una nueva ventana. Podemos. Hacer el nuevo. En esta sección. De nuevo. Vamos a seleccionar. El tamaño. Por ejemplo. Aplicaciones para móviles. O otra opción. ¿No? Pero automáticamente. Se hace. Al hacer clic. En pixeles. Porque todas las mediciones. Tienen que ser en pixeles. Nos dice. La dimensión. De 512. 12 por 512. ¿No? De esta forma. Vamos a desarrollar. Nuestro icono. Es un. Es en tamaño de cuadrado. Por lo tanto. Vamos a. Realizar. El icono. De la app. Del logo. ¿No? Aquí. Ponemos el logo. Podemos desarrollar. Con varias imágenes. Podemos utilizar. Las opciones de fusión. Y todas las herramientas. Que tú ya. Conozcas. ¿No? Y no solamente. Es en Photoshop. Esta imagen. La puedes diseñar. Sino también. En otras opciones. De. Ediciones. Gráficas. ¿No? Listo. Ahora. Para que tenga. Mayor. Énfasis. O mejor retoque. Le damos. Un desenfoque. Gaussiano. Al fondo. Para que se vea. Más. Para que resalte. Más. El logo. De lo que vendría a ser. La radio. Lo podemos poner así. Y tantas opciones. Que tú lo puedas desarrollar. Para que tu aplicativo. Sea más formal. Y sea más llamativa. Ahora vamos a archivo. Guardar como. En esta opción. Vamos a guardar. En png. Podemos guardar. En cualquier carpeta. De destino. Ponemos un nombre. Clic en guardar. Clic en ok. Listo. Hemos hecho. Nuestra. Nuestro icono. Del logo. De la app. En la plataforma. En el programa. De photoshop. Bien. Ahora retornamos. A la ficha de play store. En donde vamos a subir. Los gráficos. De la app. La dimensión. De 512. Por 512. Cuadrado. En este caso. Vamos a subir. Los gráficos. Seleccionamos. El diseño. Del icono. Que hemos desarrollado. En photoshop. Y si están en sus dimensiones. Play store. Te acepta. Si en caso. Que no sea. Te rechaza. Vamos. De igual forma. Aquí en la portada. Tiene las dimensiones. Para que tú puedas desarrollarlo. En el programa. Que tú dominas. Listo. Ahora tenemos. Seguidamente. Ya como ven. Ya se cargó. No se aceptó la imagen. Ahora en el teléfono. Sección de teléfono. Y en los gráficos. De las capturas. Por ejemplo. Lo puedes subir. La captura. Que tú desarrollas. En tu celular mismo. O también lo puedes desarrollar. En el photoshop. De forma más. Profesional. O más didáctica. Algunos diseños. Que ya. Puedes ir variando. Por ejemplo. Agarrando celular. Y tantas otras cosas. Que tú puedes adicionar. De tal forma. Que no sea. Una captura sencilla. De esta forma. Tú lo puedes. Desarrollar. Tu captura. De pantalla. Para que sea. Más dinámico. Y la gente vea. Más. Atractiva. Tu aplicación. Es cuestión. De cada uno. Pero como te digo. Puedes subirlo. La captura. De tu celular mismo. Abajo. Tenemos las capturas. Para tablet. Pero en este caso. Lo vamos a dejar ahí. Porque es una aplicación. Para Android. Entonces normalmente. Lo ven en su celular. Ponemos en guardar. Ahora una vez guardado. Regresamos a panel. Clic en panel. Vamos a la parte de abajo. En. Crea y publica. Vamos a hacer clic. En crea. Y publica. Una versión. Seleccionamos países. En este caso. Agregamos países o regiones. Seleccionamos todo. Puedes seleccionar. Manualmente. Los países que tú deseas. Pero. En este caso. Vamos a seleccionar. Por default. Todo. Vamos a agregar. Todas las regiones. Y de igual forma. Si tu aplicativo. Está bien desarrollado. Y has rellenado bien. Todos los campos. Play Store. Te va a estar. Aceptando fácilmente. Vamos a continuar aquí. Y aquí vamos a subir. Nuestro archivo. Punto. AAB. La cual hemos desarrollado. En. Android Studio. Esta subida. Va a demorar. De acuerdo a la velocidad. Del internet que tú tengas. Como ven aquí. Ha aparecido. La clave ha sido generada. De esta misma forma. Te tiene que aceptar. Al momento de subir. Quiere decir que. La aplicación. Está bien desarrollada. Y el punto. AAB. Es válido. Para la subida. Bien. Esperamos el tiempo. Aproximado. De acuerdo a la velocidad. De tu internet. Simplemente. Palma y paciencia. Calma y paciencia. En este caso. Estamos acelerando el video. Para ir un poco más rápido. Estamos acelerando el video. Y estamos esperando. Que cargue. Como ven. Como la aplicación. Es un poco. Tienen bastantes gráficos. Haciendo bastantes cosas. Pesan un poco más. De lo normal. Entonces. La aplicación. Ya se está subiendo. En la parte de detalle. De versión. Por ejemplo. Aquí. Nos aparece. Ya la versión 12. De acuerdo al API. Que se va actualizando. Cada vez que tú subas una aplicación. Play Store. Para actualizando. Cada vez. Cada año. Siempre para actualizando. Así que tienes que también estar. Actualizado. En el desarrollo de la aplicación. En las versiones de API. Como ven. Ya se subió la aplicación. Este es el archivo a punto AAB. En esta sección. Podemos cambiar el nombre. De la versión de la aplicación. En este caso. Vamos a poner. Radio Producciones Melgar. Para diferenciar. De las demás aplicaciones. De las demás versiones. Por ejemplo. Esta es la versión 12. Por lo tanto. Dejamos en versión 12. Una vez hecho esto. Una vez hecho esto. Ponemos en siguiente. Aquí nos aparecen. Bastantes errores. ¿No? Para poder completar. Siempre es normal. Antes que lo subas. Siempre te aparece esto. En este caso. Tu app. Usa una idea de publicidad. Si. Marcamos las cuatro opciones. Los cuatro casilleros. Clic en guardar. Ahora si. Ponemos en atrás. Pero cuando ponemos atrás. Nos aparece esta ventana. Y ya. No sé dónde será. Dices. ¿No? Clic en producción. En este caso. Y vamos a hacer clic en versiones. Editar versión. Aquí. Está la versión que habíamos subido. Clic en siguiente. Ahora ya está. Subsanado. Podríamos decir. El. El rechazo. O el aviso que nos ha puesto. ¿No? Entonces. Vamos a continuar. Aquí. Hemos hecho lanzamiento. Iniciar. Vas a hacer clic en. Iniciar lanzamiento. Como podemos ver. Vamos a hacer clic en. Ver. En Google Play. No aparece. Pero pasado unos días. Pasado unos minutos. O medio día. De acuerdo al estado. A lo que es. La revisión. Aquí aparece. Por ejemplo. ¿No? Ahora aparece. En revisión. Así es como tiene que aparecerte. Cuando tú. Rellenas todos los campos. Todo el formulario. ¿No? Ahora sí. Queda esperar. Aproximadamente. Medio día. Un día. De acuerdo al formulario. Que tú has llenado. Y de acuerdo. Como estén. Tus políticas. De Google. Y. El desarrollo de tu app. Bien. Ahora. En este caso. Vamos a ir. A lo que es. La aplicación. Vamos aquí. Ver en Google Play. No aparece. Estamos haciendo una corroboración. Ahora sí. Hemos pausado el video. Hemos pausado el video. Y. Hemos retornado. Nuevamente. Para mostrarles. Que. La aplicación. Se ha publicado. Vamos a hacer clic. En. Radio producción de Melgar. En este caso. Vamos a hacer clic. En. Ver. En Google Play. Ver en Google Play. Como ven aquí. Están todas las capturas de pantalla. Que hemos subido. Y está. Toda la aplicación. Está el icono también. Y. La aplicación. Que puedes. Ya buscar. En. Que puedes buscar ya. En la Play Store. ¿No? Buscas como radio producción de Melgar. Y te va a aparecer. Así que tú puedes comprobar también. Con esta aplicación. Puedes verlo. Que está súper genial. Así que. Este ha sido todo el video. Chau chau amigos. Conmigo hasta la próxima. Suscríbanse al canal. Denle like. Compartan el video. Y chau. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Chau.